Perfecto, ¿por acá tu nombre? El niño ¿En la boba? Bien, gracias Un pedacito de mi frac, de niña Un sordo agudo Por acá, este padre va a estar raro Spider-Man, escuché la tercera película cuando se lo mostró malo Ah, cuando se vuelve como moradito Cuando se vuelve como moradito Ok, por acá, otro que me llegó como el six pack, el viejo Javi pues Si, 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 claro Mi nombre es Juan Carlos Rubiano y pues con la aptitud ¿Listos para ganar unos antiquetes para Nueva York? ¿Listo para acá? ¿Tu nombre? Sí ¿De tu universidad? Sí ¿Listo para acá? ¿Quién más? ¿Tu nombre? Mi nombre es Chiveta, un profesor de inglés Y yo soy... ¡Muy chiveta! ¿Tienes todas las chivetas? ¿Por qué vas a ir a Malacca? ¡Ah, lo chiveta! ¡To Miami! ¿Y tu nombre? ¿Está bien? Bien, bien ¿Con toda la chiveta y cómo estás muy plato? No, pues... Se les paraba, ahorita, con toda Listo, pues ya les vamos a contar como fuera ¿Listo? ¿Listo? Todavía les queda tiempo ¿No? ¡Ya! 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 Bueno, mientras que si llega otro En este momento estamos en la carrera hay dos tiquetes que están en la Torre Colpate No es cópito ¡Ay! Se nos olvidaron que es Marra y salimos desde las 72 con 7 Vamos a ver cuál es el primer Spider-Man a llegar y reclamar esos tiquetes Así que pendientes, ahí van corriendo Hay uno que tiene un pique... un pique de concejal De los de la décimo Hay mano, hay mano Si que me amarro, no? Amarres, se puede Carolina y más adelante regresamos a la delinferta de la Torre Colpate Vaya pues a ver que el primero a donde va? el primero ya va muy lejos yo le escribo a Tatiana a quien a Tatiana? Henry, ¿quien es tu cargador? no es el primero lo que pase vas a ser guía lo tuyo es un amor de mentira eres el disco ralipus de lo que pase va a ser guía vamos, vamos me contó tu mamá que siempre te trata feo en la calle te golpea pa' que me busque pelea pa' que vea esta es la mega después de una gran carrera para ganarse dos tiquetes a Nueva York les presento el personaje, su nombre completo Camilo Acosta Camilo Acosta se echó 22 minutos desde las 72 con séptima hasta el helipuerto ¿cuál es su experiencia? pues la verdad primero gracias a la mega RCN a Mexicali Hernández y pues contento fue algo difícil pero pues todo imposible ¿practica algún deporte? si, cuando practico ciclismo y atletismo ah no, con razón ¿ha pensado inscribirse a los olímpicos? yo creo que con su consejo voy a hacerlo algún día no, la media maratona esos guineanos comen pocos algo que decir yo creo que sí, de pronto pero puede ser oye me acordé de una historia de el atleta más importante ¿cómo es que se llama? un africano una zumbia de guinea ecuatoriana una vaina de esas que una vez estaba en Nueva York y le robaron la billetera y nunca apareció el ladrón era más rápido que el correr más grande del mundo jajajaja chao despide de ahí la gente ¿Usted es de la billetera? no, yo no fui chao 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 chao